¡Bolas! ¿Qué pasa, centrífugos? No había probado con vosotros el ojo de pez aquí en la central Así que estoy probando a ver qué os parece Dejadme un comentario abajo Diciéndome qué os parece esta perspectiva, el ojo de pez Disculpadme, no obstante, por tener el cuarto tan desordenado Pero es que estamos grabando, mi hermano y yo, nuevo disco Por eso está la cabina de grabación ahí al lado Y pues está un poquito todo patas arriba Eso sí, si me dejáis un comentario Diciéndome qué os parece el ojo de pez Que es este ángulo así que se ve toda la habitación No me pongáis en el mismo comentario la respuesta a la pregunta secreta Que este vídeo también tiene pregunta secreta No lo hagáis todo junto, porfa Que es que no me gusta el cuando luego pongo los mejores comentarios Pues que se vea también lo del ojo de pez Porque entonces luego pierde un poco de sentido No sé si me explico Bueno, en cualquier caso el tema de esta semana en la central es Los errores Es los errores Son los... Esto es un error O sea, no el hacer vídeos Que podría considerarse a lo mejor de algún modo un error Pero me refiero a la frase que acabo de decir Se acaba de caer algo de la cabina Eso fue otro error Sabes, el que los pegamos con un celo que no pega Pero bueno, el caso es que yo a lo largo de mi vida He cometido muchos errores Se podría considerar que soy profesional de los errores Entre ellos podríamos poner, por ejemplo El hecho de que cuando llegué a 99 vídeos en mi canal principal Pues sin querer borré todos Yo quería eliminar solo uno El último que había subido iba a ser el número 100 Y al eliminarlo Sin querer eliminé absolutamente todos los vídeos de mi canal Y bueno, es aquí en YouTube Pero si nos salimos fuera de YouTube Bueno, especialmente desde los 20 hasta... Pues retrocede todo lo que quieras Hasta mis 0 años Hay una lista tan grande de errores Que haría llorar a más de uno Y asustarían algunos de mis errores a algunas personas Os lo aseguro En cualquier caso, lo que sí que tengo que dejar claro Es que los errores de algún modo a la vez No los considero errores Porque pienso que cada persona es de algún modo Un cúmulo de todos esos errores Y eso es lo que te hace ser la persona que eres hoy Y no sé vosotros Pero yo estoy muy orgulloso de ser quien soy Aunque pueda ser un poco, no sé, egocéntrico o narcisista La verdad es que me gusta mucho como soy a día de hoy Me encanta mi forma de ser Y creo que no sería para nada parecido a la persona que soy Si no hubiese cometido anteriormente todos los errores que cometí Así pues, aunque podamos decir que he cometido muchos errores en mi vida Creo que los volvería a cometer Porque es la fórmula exacta para poder llegar a ser la persona que soy hoy Y esto parece un trabalenguas o una paranoia mental Pero... bueno, quizás sea una paranoia mental Pero tiene sentido No sé si me estoy explicando Por volver al ejemplo de cuando borré los 100 vídeos del tirón El vídeo número 100 que iba a subir Estaba guay, pero tampoco es que fuese impresionante Y sin embargo fui resubiendo los vídeos que tenía Y en vez de llegar otra vez a 100 se quedaron unos 60 Porque decidí no resubir algunos vídeos que ya perdían el significado Porque a lo mejor eran algo muy concreto Y entonces el resubirlos ya no tenía sentido Entonces eso hizo que me quedasen unos 60 y algo vídeos Y entonces seguí subiendo vídeos normal y corriente Y dio la maldita casualidad Que el número 100 de nuevo en mi canal Cuando me tocaba volver a subir el número 100 El número 100 fue el de anunciar que yo había ganado el next up Y sinceramente al día de hoy es probablemente uno de mis mejores vídeos Y no sé, me alegra mucho que de algún modo ese fuese el número 100 Que a lo mejor es una tontería Pero para mí que el número 100 fuese un vídeo guay era como algo importante Así que lo que en un principio fue un error que de verdad Casi no duermo esa noche cuando me había cargado todos los canales Y mi chica estaba dándome de collejas y diciéndome Pero ¿Cómo has borrado todos los canales? ¡Por Dios! Eh, los vídeos, no los canales Estaba diciendo que cómo había borrado todos los vídeos Que he dicho borrar canales, borrar vídeos Y yo la verdad es que lo pasé algo mal Sin embargo, luego con el tiempo pues no sé De algún modo como que mereció la pena ese error Porque llegué a subir mi número 100 Y fue el de que he ganado un next up Y eso mola mucho Y como eso pues podría decir desde amistades Hasta novias Hasta vete tú a saber qué Acciones, muchas de las acciones que he hecho Muchas de las decisiones que he tomado en mi vida A lo mejor no fueron las más acertadas Como por ejemplo cuando me fui siguiendo a mi chica a Canadá Durante un año entero y llegué y no tenía ni trabajo No me dejaban trabajar porque no tenía papeles No me dejaban estudiar Porque no me dejaban hacer nada allí Porque como no he estado estudiando una carrera en España Y tal y cual No me dejaban ni trabajar, ni estudiar, ni hacer nada Y estuve prácticamente un año tirado en el sofá Sin hacer absolutamente nada más que ver vídeos de YouTube Pero en ese momento llegué a considerar Que estaba cometiendo un error en mi vida No obstante, unos años después Resulta que debido a todos los vídeos que me traje en YouTube Empecé a bloguear por esa época Empecé a tomármelo más en serio Y heme aquí haciendo vídeos para YouTube Y hoy por hoy... No sé, es probablemente la mejor cosa que me ha pasado A la vez que la música En cuanto a cosas que me gustan Y entonces encontrar esta pasión por hacer vídeos Es algo que nació de algún modo de un error Así pues, sí, he cometido muchísimos errores en la vida Y probablemente tú también lo hagas Pero no les des tanta importancia Porque de algún modo u otro Probablemente eso te dará una experiencia O te hará ser de una forma distinta Y probablemente, por lo general, será para bien Hay un autor argentino que me gusta bastante Que se llama Jorge Bucay Que leí, que escribí una vez No sé si es suya la frase Pero yo se la leí a él Y dijo algo así como Comete todos los errores que puedas en tu vida Simplemente, intenta cometerlo solo una vez Y quizás ahí está el secreto Y quizás, por lo tanto, el mayor error que he cometido Ha sido cometer un error más de una vez El hacerlo dos, tres o incluso muchas veces Sí, imagino que el único error que he cometido de verdad De algún modo es simplemente el mero hecho De que alguna lección que ya había aprendido Había cometido un error y me había dado cuenta Volver a cometerlo Así que no sé, esta semana me quedo con esa frase Simplemente, cometa todos los errores que puedas en tu vida Porque eso te va a hacer aprender Te va a hacer vivir, te va a hacer experimentar Pero eso sí, hazlo solo una vez Si los identificas como un error Stop La pregunta secreta de la semana pasada era ¿Qué le dirías a tu ex si pudiese ver este vídeo? Os dejo con las mejores respuestas Soy JPG Rojo y nos vemos aquí el próximo sábado Como siempre en La Central Hasta entonces ¡Sed felices! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Fin Gracias por ver el video.